Con el principal objetivo de continuar en la formación del alumnado, pero también de ofrecer una vertiente profesional, durante toda la semana próxima se desarrollarán en el Instituto Emilio Canalejo las primeras jornadas técnicas de formación profesional. Están organizadas por el Departamento de Electricidad del Centro, que cuenta con importantes empresas del sector de la electricidad y la electrónica para su desarrollo. Con esta iniciativa se pretende mejorar la formación del alumnado de los grados medio superior de electricidad y electrónica, pero sobre todo que puedan conocer de primera mano la situación laboral de este sector. No deja de ser un recurso didáctico y una motivación para después la vida laboral que creo que es fundamental. Estamos en un momento en que la formación profesional se está impulsando desde todos los aspectos, desde Europa, desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno Central, y tenemos nosotros que aprovechar las sinergias para que nuestros alumnos puedan tener la mejor preparación y la mejor salida profesional posible. En estas jornadas van a participar importantes empresas como Schneider o Toscano, aunque será la firma Cater Intercom dedicada al sector del frío industrial la principal referente de esta iniciativa. Aportará la visión práctica de la situación en la que se encuentra este sector económico, con diferentes ponencias desde el lunes hasta el jueves y una acción formativa el viernes en sus instalaciones para aportar a los alumnos el componente práctico de estas jornadas. Aprovechar el conocimiento que están adquiriendo aquí, sobre todo el ciclo formativo de mecánica y electricidad, para que ellos encuentren otro vía de empleabilidad en diferentes cuestiones, porque el tema de climatización se puede añadir especialistas no solo de climatización, sino también de mecánica, electricidad y formándose poco a poco hacerse unos especialistas en este sector. Uno de los aspectos más destacables de estas jornadas es la colaboración público-privada de la que ambas partes salen beneficiadas. El sector de la electricidad y la electrónica cada vez precisa de personal más cualificado, buscando en los ciclos de formación profesional los técnicos necesarios para cubrir sus necesidades laborales. Nosotros tenemos que ir de la mano de la empresa y la empresa con nosotros. La empresa formará a su empleado y nosotros recibiremos a cambio conocimiento y, evidentemente, como todo va muy rápido, las nuevas técnicas de trabajo y sistemas que ellos están empleando. Las jornadas se desarrollarán desde el lunes hasta el viernes y, aunque se dirigen fundamentalmente a los alumnos, también están abiertas a la participación de profesionales interesados en mejorar su formación dentro del sector de la electricidad, la electrónica y la climatización.